Pocholo fundó el club así. Él quería que los niños llegaran y si venían de todos lados, mejor. Él pensaba que era importante darle a los chicos y chicas un espacio. Canterano ya no está en el playón. Pero seguimos cuidando este nuevo lugar que ahora sigue creciendo con la ayuda de Topper. Ahora, yo soy Pocholo. ¡Ahora todos somos Pocholos!